Oye, y digo yo, ¿a dónde irá a parar todo lo que hay en este contenedor? ¿Y cómo lo reciclan? ¿No os pica la curiosidad? ¡A mí me cascome! Pues todo este plástico se lleva a las plantas de reciclaje. Reciclaje. Primero se seleccionan los residuos desechando los que no se pueden reciclar. Ahora toca clasificarlos según de qué material sean. Los metales por un lado. Los envases de plásticos tipo PET y PEAT por otro. Y por último, los plásticos mezcla. A continuación se vuelven a separar, pero esta vez por colores. De esta forma se optimiza el uso de colorantes y después a la trituradora para facilitar su tratamiento. Ahora que ya son pequeñitos llega el momento de darles una buena ducha para lavarlos. Después se secan y se centrifugan para eliminar cualquier otra impureza. Una vez bien limpios se homogeneizan para conseguir una textura y un color uniforme. Y para terminar, se depura otra vez, eliminando impurezas y se le dan la forma y el color solicitados para volver a ser reutilizado. ¡Qué guay! Y todo lo que está ahí dentro volverá a revivir en moquetas, juguetes, aparatos electrónicos, camisetas... También en la montura de mis supergafas de sol. ¡A que mola! ¡Reciclo! ¡Ja, ja, ja!